Hola chicos, bienvenidos a Wicked Fox, yo soy Fox y en el vídeo de hoy estaremos hablando de Sino Alice Más concretamente de las armas, vale? Sino Alice es un videojuego que gira en torno a las armas, no cabe duda Entonces si eres un jugador novato te conviene saberlo todo sobre ellas si quieres llegar a mejorar, vale? Como queremos todos Así que nada, estaremos hablando de qué tipos de armas existen, en qué se enfoca cada tipo de arma, cómo se mejoran, de todo, de todo Información valiosísima, vale? Así que nada, si te gusta la idea, quédate y comenzamos con el vídeo Vale chicos, pues antes de empezar con todo este tema de las armas, vale? Quiero decir un inciso rapidísimo, vale? Que se me olvidó decirlo en el vídeo anterior sobre todo lo que tienes que saber sobre Sino Alice, vale? Y es que este juego es importantísimo que te metas a un gremio, vale? Aunque acabes de empezar y no conozcas a nadie que tenga un gremio Métete en uno cualquiera, crea el tuyo propio, llénalo, lo que sea, vale? Pero estar metido en un clan, en un gremio Te dan muchas recompensas en este juego, vale? Es muy importante y además este es un juego que está muy enfocado a jugar de forma cooperativa, vale? Así que eso es lo que quería decir, vale? Nosotros en el servidor acabamos de abrir un clan nuevo, se llama GH Army, vale? Gacha Hell Army y si no tienes un clan en el que meterte actualmente que sepas que estás invitado, vale? Pero vale, vale ya con el spam, eso es todo lo que quería decir y ahora sí, vamos con el contenido Vale, 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 vamos a ver Primero de todo tenemos que saber que existen dos tipos de armas, las de vanguardia y las de retaguardia, vale? Las de vanguardia en teoría están enfocadas a hacer daño, vale? Por eso son de los personajes que van delante Serían, estas armas serían, las tengo aquí apuntadas, vale? Tengo aquí toda la información en mi cuadernito del poder Es que a mí me gusta demasiado apuntarme las cosas, vale? Yo soy un jugador nuevo como vosotros Pero bueno, que me estoy enrollando Las armas de vanguardia serían espadas y martillos, vale? Y luego arcos y lanzas Y las armas de retaguardia serían el resto de armas que serían los bastones, las arpas, crimorios y orbes, vale? Una aclaración es decir que por ejemplo cuando yo hablo de arpas, por ejemplo No es que todas las armas sean arpas, vale? Todas las que entran dentro de la clasificación de armas De arpas, por ejemplo, algunas veces hay armas que son como violines, vale? Dentro de... Pero entran dentro de la clasificación de arpas, vale? Ahora vamos a ver por qué Y es que cada arma está enfocada en hacer una cosa, por ejemplo Las espadas y los martillos están enfocadas en hacer daño físico a los enemigos, vale? Las espadas más enfocadas en hacerlo de forma individual Y los martillos hacen daño a todos los enemigos, vale? Y luego tenemos también las lanzas y los arcos que hacen daño mágico a los enemigos Los arcos individual y las lanzas de forma... a todos los enemigos, vale? De forma global Y luego tenemos bastones y arpas que están enfocados sobre todo en ofrecer defensa y apoyo a los aliados Los bastones curan, las arpas ofrecen bufos, vale? Para mejorar las características de los aliados Y luego tenemos grimorios y orbes, vale? Los grimorios están enfocados... bueno, estas dos clases están enfocadas en hacer también daño mágico a los enemigos, vale? Y en bajarle las estadísticas a ellos, vale? Las arpas bufan y los grimorios debufan, de acuerdo? Entonces, ahora que ya hemos visto cada clase de arma, vale? Mencionar que dependiendo de la clase, cada clase se especializa en un arma u otra, vale? Por ejemplo, como estamos viendo aquí, los bardos están especializados en llevar arpas, vale? Los clérigos en llevar bastones, escindidores en espadas Hechiceros se especializan en llevar grimorios Los artilleros especializados en llevar arcos Repito, no son solo arcos, vale? Pueden ser también pistolas, etc. ¿Qué me queda? Los trituradores son los que llevan los martillos, vale? Paladines, los que llevan las lanzas Y creo que aquí... hechicero ya lo he dicho, no? Pero creo que aquí me faltaría el mago Creo que se llama mago y es el que lleva... el que se especializa en orbes, vale? Recordad que aunque una clase esté especializada en un arma concreta En una espada, por ejemplo, como el escindidor También puede llevar otro tipo de arma, vale? Pero siempre va a hacer una mejor performance con su arma concreta, vale? Con el arma en el que está especializado Y antes de seguir, vale? Porque ahora vamos a hablar de cómo se mejoran las armas De cómo se hacen más fuertes Y también vamos a hablar de las habilidades de las armas Porque puede que ya habráis visto que... Cada arma tiene unas habilidades Tres tipos de habilidades concretamente Pero bueno, antes de seguir con eso Decir también que dependiendo del arma Tenemos efectividad contra unos tipos de monstruos u otros, vale? Esto es sobre todo especialmente útil En el modo historia y en los eventos, vale? Lo tengo aquí apuntado también Al parecer las espadas y los martillos Tienen efectividad contra fantasmas y pájaros Y luego los arcos y las lanzas Tienen efectividad contra orcos y plantas Los otros tipos de armas no tienen efectividad contra nada Porque realmente no son armas enfocadas en hacer daño, vale? Luego también iréis viendo Que cada arma tiene un elemento, no? Y bueno, también durante el modo historia Veréis que hay monstruos que tienen vulnerabilidad Contra un elemento o contra otro, vale? No es solo contra las armas en sí Sino contra los elementos que las portan Esto se pilla sobre todo practicando, vale? Pasando niveles No dejándolo automático Sino jugándolo manual Pero bueno Vamos a hablar de tres cosas sobre las armas, vale? Una de ellas será mejorar su nivel Y el nivel de sus habilidades Otra de ellas será evolucionarlas Y otra de ellas será romper su límite Estas son todas las opciones que tenemos A la hora de hablar de armas, vale? Ya sabemos que cada arma tiene un rango, vale? Puede ir desde la A hasta la S hasta la SR Dependiendo del rango Las SR en teoría son las mejores No, en teoría no Son las mejores, vale? Luego están las S, luego están las A El nivel máximo que puede alcanzar una R Una SR es el 60 Las S 50 Y las A el 40 Si no me equivoco Es posible subir el rango de un arma, vale? De A a S De S a SR Y de SR a L, vale? Y si no me equivoco, vale? Corregidme si lo hago El nivel máximo de las L es el 70 Así que bueno Aquí le damos a seleccionar los materiales Para su vida de nivel, vale? Se utilizan estas cajetinas de experiencia Os voy a decir una cosa Si le dais a seleccionar los recomendados El juego automáticamente Os elige Las mejores cajetinas que tengáis, vale? Existen B, A y S Las cajetinas No sé por qué las llamo cajetinas Porque es un hombre muy feo, vale? Pero estas cajitas de experiencia Si son S Dan mucha más experiencia Que las A y las B Si dais a seleccionar los recomendados El juego os elige Desde la S para abajo, vale? Esto os lo digo Porque yo al principio Se me llenaban los huecos De armas y de experiencia, vale? Y no podía recoger los premios Porque me decía No tienes espacio No tienes espacio Esto es porque Cuando subía el de nivel las armas Le daba a seleccionar los recomendados Y me escogía las cajas S, vale? Entonces como esas cajas Dan mucha experiencia No se gastaban apenas, vale? Porque bastaban muy pocas Para subir el nivel El arma al nivel máximo Y entonces por eso Os digo que si queréis gastar Todas las B Normalmente lo vais a tener que hacer Manualmente, vale? Bueno, aparte de ganar experiencia Con las cajas hechas de experiencia, vale? También podemos darle armas directamente, vale? Le dan bastante experiencia Y además Al otorgar armas Sube el nivel de las habilidades, vale? Luego vamos a ver Qué tipos de habilidades Tienen las armas Y qué armas merece la pena Dar como experiencia Para que suban las habilidades, vale? Pero generalmente van a ser Las A y las S, vale? Las SR Obviamente Nunca las vamos a querer Donar de esta manera, vale? Porque Bueno Primero porque somos jugadores Free to play, vale? Y tenemos que Intentar amasijar El máximo número De armas SR que podamos Porque tampoco es que vayamos aquí De sobrados Y bueno De una cosa que se me ha olvidado decir Es que cuando otorgamos Un arma como sacrificio Ya sea para romper límite Para subir de nivel Para hacer lo que sea Con las armas Si otorgamos un arma como sacrificio Nos dan Aquí lo podéis ver Medallas de deseo, vale? Si otorgamos una A Nos dan solo una medalla Pero si otorgamos una S Nos dan nueve, vale? Si os venís aquí Al intercambio de medallas Veréis que En la tienda de medallas De deseo Hay cositas bastante interesantes Vale? Mirad Armas SR Clases, vale? También tenemos Arcanos de clases Los arcanos de clases Son los objetos Que permiten Que tú puedas aumentar El nivel máximo De una clase, vale? Esto lo iremos viendo Más adelante Conforme hablemos De las clases Pero bueno Espero que haya quedado claro La forma en la que se mejora El nivel del equipo, vale? Y también el nivel De las habilidades Luego vamos a volver A retomar el tema De las habilidades, vale? De las armas Porque es una cosa Importante Luego estamos aquí En superación De límite de equipo Hemos dicho que esto serviría Para aumentar El límite máximo De nivel, vale? Creo que esto se puede hacer Hasta cuatro veces Y se hace Otorgando una duplicada Del arma Es decir Que si yo quiero subir El límite del equipo De este arma Tendría que otorgarle Otro arma igual, vale? Se puede hacer hasta cuatro veces Aquí también conseguiríamos Las medallas de deseo, vale? Otorgando las armas Y... Y nada más Eso sería, vale? Es que esto es muy sencillo Realmente yo no recomiendo Esta opción Eh... A ver Generalmente lo vamos a querer hacer Con las armas SR O las L, vale? Las vamos a querer subir Porque cuanto más nivel Puedan conseguir Obviamente Eh... Pues más fuertes van a ser, vale? Pero claro Conseguir armas SR duplicadas Tampoco es que vaya a ser Una cosa sencilla Entonces Yo creo que esto es una opción Sobre todo Para gente que mete dinero Al juego Y yo ahora Como yo creo que estoy hablando Para gente amateur Como yo No recomendaría Que utilicéis esta opción De momento, vale? Simplemente Subid de nivel Las armas al máximo Y cuando podáis Las evolucionáis Que es de lo que vamos a hablar ahora, vale? Eh... Evolucionar equipo Es subir su rango De A a S De S a SR Y de S a L Vale? Necesitamos cumplir Tres requisitos Para poder subir Un arma de rango, vale? Para poder hacerla evolucionar Eh... A ver dónde lo hago yo, vale? A ver Porque quiero que lo veáis Evolucionar equipo Y selecciono Aquí, vale Eh... Necesitamos Como podéis ver aquí El nivel máximo del arma, vale? Que para las SR Es el 60 Luego necesitamos El oro que nos piden Que aquí nos piden 200.000 Como podéis ver Es medianamente caro, vale? Yo diría de medianamente a carillo, vale? Y luego pues vamos a necesitar Los ingredientes O materiales Que nos piden aquí, vale? Eh... Los que salen así en oscurito Significa que no tenemos Las cantidades suficientes Necesitamos 40 Y yo solo tengo 30 Estos materiales se consiguen Eh... A ver No sé si lo tengo por aquí apuntado Sí Cambiando medallas, vale? En eventos Y en dungeons específicas Vale? Y ya está Eso sería, vale? Esas serían todas las opciones Que tenemos con las armas Eh... Hay una última cosita Que quiero hablar Sobre las armas Y es el tema De las habilidades, vale? Las armas tienen Tres tipos de habilidades Que serían Habilidades de historia Habilidades de coliseo Y habilidades de apoyo En el coliseo Eh... Vamos a hablar de cada una Las habilidades de historia Como bien podéis saber Solo se pueden activar En el modo historia, vale? Son habilidades activas Y son solo para el modo historia Vamos a centrarnos En las habilidades de coliseo Y apoyo en el coliseo Las habilidades de coliseo Son como las habilidades de historia Son activas Pero solo se pueden Eh... Utilizar en el coliseo Obviamente Y luego Las habilidades de apoyo En el coliseo Son habilidades pasivas, vale? Por ejemplo Vamos a ver que hace este arma Probabilidad de aumentar El ataque mágico Propio al atacar Vale? Eh... Esta pasiva Nos da un porcentaje De que durante las batallas De coliseo Podamos aumentar Nuestro ataque mágico Obviamente Eh... Queremos aumentar El nivel de estas habilidades Al máximo Que es el 15 A no ser que rompamos El límite del arma Que al romper el límite De un arma También aumenta El nivel máximo De las habilidades, vale? Eh... Eso Queremos subir al máximo El nivel de todas las habilidades Nos conviene Y hay dos maneras De subir el nivel De estas habilidades Una es La que ya he mencionado antes, vale? Que sería Eh... Donando armas Vale? Para subir el nivel del arma Y luego Hay otra manera Que serían Unos objetos especiales, vale? Son orbes No sé ahora mismo Si os lo puedo encontrar En algún sitio A ver Dame un momento Mirad Aquí os lo he encontrado, vale? En la tienda de En la tienda de medallas de hechizo Estas gemas Que se llaman Gemas de coliseo Imagino que se consiguen También en el coliseo Eh... O a cambio de medallas Que nos dan en el coliseo Son gemas Que se dan al arma Única y exclusivamente Para subir El nivel de sus habilidades, vale? O sea que bueno Es un dato A tener en cuenta Y nada más chicos Sería eso Yo os recomiendo, vale? Que para... ¿Cómo os digo? Para aprovechar bien Vuestros recursos, vale? Intentad subir El nivel De las habilidades del arma A la vez Que subís el nivel del arma, vale? No sé si me explico Si cogéis un arma Que está en nivel 1 Como esta Y le dais un arma Va a subir de nivel Tanto su experiencia Como la experiencia De sus habilidades, vale? Sin embargo Si cogéis un arma Que ya esté a nivel 60 Eh... Y le dais un arma Pues obviamente Solo puede subir Su nivel de habilidades, vale? Porque el nivel Ya lo tiene al máximo A lo que me refiero Es que intentéis Aprovechar a la vez, vale? Y si tenéis armas Que os sobran Pues dádselos A vuestras armas De nivel 1 Y va a subir La experiencia Y la experiencia Del nivel de habilidades A la vez, vale? Así digamos Que aprovecháis recursos Porque si no Primero vais a tener Que gastar Las cajas de experiencia Y después vais a gastar Las armas Solo para subir El nivel de las habilidades Haciéndolo de esta manera Que os digo yo Por lo menos Os vais a ahorrar Cajas de experiencia, de acuerdo? Y aparte decir también Que las habilidades de apoyo En el coliseo Las habilidades pasivas Se estaquean, vale? O sea que por esto Es importante Intentar subir Al máximo Todas las habilidades pasivas De todas las armas Que podáis Porque cuanto Más fuertes tengáis Todas las habilidades De apoyo en el coliseo De todas vuestras armas Más bufos Les vais a dar A vuestros aliados En las batallas de PvP Por lo tanto Vais a ser jugadores Más poderosos, vale? Y nada más chicos Eso sería todo Espero que este vídeo Os haya gustado Espero que os haya sido De utilidad Si me he dejado algo Si tenéis preguntas o demás Podéis dejarlo en los comentarios Podéis venir al servidor De Discord Vale? A Gacha Gel Que lo tenéis aquí abajo En la descripción del canal O en la cabecera Y ahí seguro que cualquier jugador Está encantado O yo mismo De contestar A vuestras dudas Vale? Nada más chicos Espero que el vídeo Os haya gustado Que os sea de utilidad Valoro todo el feedback Y recordad Que estoy siempre A vuestra disposición Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Tchau, tchau